Comencemos entonces el videotest de este día martes. Vamos a ver y nos vamos con, ya les decía, el test inteligente. Dice así, vamos a aumentar un poquito la peso para que podamos ver bien. Dice así, ¿qué debes hacer si sospechas que la persona conductora que viene en sentido contrario puede haberse dormido al volante? A. Nunca conducir demasiado cerca del eje de la calzada. B. Mantenerte cerca del eje de la calzada para evitar cualquier desvío. Sí, acelerar para pasar rápidamente por el lado del otro vehículo. Marque la respuesta que usted considere que es correcta. Ustedes me dicen que es la letra B. Y es incorrecta. Fíjese que la respuesta correcta es la letra A. Dice, nunca conducir demasiado cerca del eje de la calzada. Vamos a ver la explicación. Si sospechas que el conductor que viene en sentido contrario puede haberse dormido al volante, es crucial que mantengas tu vehículo lo más alejado posible de la calzada. Esto te dará más... del eje de la calzada, perdón. Esto te dará más espacio para reaccionar si el otro vehículo invade tu carril, ayudando a evitar un posible siniestro. Atención con esta respuesta que la respuesta correcta es la letra A, que dice nunca conducir demasiado cerca del eje de la calzada. Vamos con la número 2. ¿Qué documentos se debe presentar para sacar licencia de conducir clase B en Chile? Multirrespuesta. Atención. A. Carnet de identidad vigente. B. Certificados de residencia de la comuna donde rinde la prueba. C. Certificados de estudios igual o superior a octavo básico. D. Ser mayor de 18 años y en caso de postulantes de 17 años, deben presentar una autorización de sus padres y un certificado de la escuela de conductores. Ustedes me dicen que son todas. Vamos a ver. Y eso, vamos a ver claramente que sí es correcto. Número 3. ¿Qué podría ocurrir si te chocaran por atrás mientras tienes las ruedas del vehículo torcidas hacia la izquierda? A. Serías lanzado hacia la puneta. B. Serías lanzado hacia la pista que viene en sentido contrario, lo que podría causar una colisión frontal. C. No ocurriría nada grave. Perfecto. Marque su respuesta. Ustedes me dicen que es la letra B. Sería lanzado hacia la pista que viene en sentido contrario. Vamos a ver si eso es correcto y si es correcto. Número 4. ¿Qué se debe hacer si una mujer embarazada ha estado involucrada en un siniestro de tránsito? A. Buscar atención médica inmediata, incluso si no hay lesiones visibles. B. Esperar a ver si aparecen síntomas. C. Solo buscar atención médica si hay lesiones visibles. Ustedes me dicen que es la letra A y eso es correcto. Número 5. ¿Qué debes hacer si un vehículo que viene en sentido contrario invade el lado izquierdo de la calzada destinado a tu circulación? A. Frena enérgicamente, haz señales con las luces y bocina y trata de moverte por la derecha. B. Acelerar para pasar rápidamente. C. Cambiarte al lado izquierdo de la calzada para evitar el choque. A. Letra A y eso es correcto. Número 6. ¿Cuál es uno de los pasos clave al realizar un viraje a la derecha en una calle con ciclovía? A. Ubicarte tan cerca como sea posible del elemento segregador de la ciclovía. B. Posicionarte en el centro de la calzada antes de girar. C. Gira desde cualquier posición en la calzada. Letra A. Y eso es correcto. Número 7. ¿Qué debes tener en cuenta cuando una persona ciclista utiliza un cruce peatonal para cruzar una intersección? A. Que una persona ciclista también puede utilizar el cruce peatonal y debes cederle el paso. B. Que la persona ciclista debe esperar hasta que los vehículos pasen. C. Que debes adelantar a la persona ciclista rápidamente antes de que cruce. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Número 8. ¿Cuál es el tiempo mínimo de suspensión de licencia de conducir si eres sorprendido conduciendo bajo la influencia del alcohol? A. Dos años. B. Tres meses. C. Entre 5 y 45 días. Marque su respuesta. C. Perfecto. La mayoría me está marcando la letra A. Vamos a ver si eso es correcto. Letra A. Vamos a ver. Incorrecta. Fíjese que algunas personas me marcaron la letra B, pero eran menos personas. Más personas me marcaron la letra A. Vamos a ver la respuesta, por supuesto. El tiempo mínimo de suspensión de licencia de conducir sorprendido conduciendo bajo la influencia del alcohol de 031 a 079. ¿Qué nos dice la explicación? La conducción bajo la influencia del alcohol resulta una suspensión mínima de tres meses de licencia de conducir. Y, por lo tanto, la respuesta correcta es la letra B. Muy bien. Así que mucha atención con esto, que no se va aquí a donde usted se puede equivocar. La idea es que no se equivoque en el examen, ¿verdad? Número 9. ¿Cuál es el principal elemento de seguridad para las personas ciclistas que reduce significativamente la probabilidad de sufrir lesiones en la cabeza? A. El casco. B. El chaleco reflectante. C. Los guantes. Letra A. Y eso es correcto. Número 10. ¿Qué riesgo aumenta para las personas mayores que conducen en situaciones de tránsito complejas? A. Su capacidad de reacción es más rápida que la de los jóvenes. B. Tienen más riesgo de sufrir siniestros debido al procesamiento más lento de la información en la vida. C. Su experiencia al volante elimina cualquier riesgo. Letra B. Y eso es correcto. Número 11. ¿Qué acción ayuda a evitar que el cable de carga se deteriore? Entonces, es un vehículo eléctrico, ¿verdad? A. Disponer del cargador correctamente para que el cable no quede expuesto. B. Guardarlo en el maletero. C. No usar el cargador en días de lluvia. Letra A. Y eso es correcto. Número 12. ¿Por qué es importante conducir con calma un vehículo prestado o arrendado que no conoces bien? A. Porque los vehículos prestados o arrendados suelen ser más lentos. B. Porque todos los vehículos son iguales y no hay necesidad de adaptarse. C. Porque la conducción varía de un automóvil a otro y es crucial familiarizarse con el vehículo antes de manejarlo en situaciones complejas. Letra C. Y eso es correcto. Número 13. ¿Qué se debe tener en cuenta al acercarse a un cruce de vías férreas? A. El tren y el vehículo tienen igual preferencia, por lo que ambos deben ceder el paso. B. El tren debe detenerse si un vehículo está cruzando. C. El tren siempre tiene la preferencia y la responsabilidad recae en la persona conductora del vehículo. C. Claramente que en la letra C. El tren no se va a detener, ¿verdad? Número 14. ¿Cuáles son algunas de las enfermedades con mayor riesgo de afectar nuestras capacidades para conducir un vehículo? A. Enfermedades cardíacas, respiratorias, neurológicas y trastornos mentales. B. Enfermedades del sistema inmunológico y alergias leves. C. Enfermedades de la piel y problemas digestivos. C. Claramente que es la letra A, ¿verdad? Ya que se clasifican en esos grupos. Número 15. ¿Qué debes hacer cuando te enfrentas a una luz roja en un semáforo? A. Avanzar lentamente hasta el cruce y detenerse justo antes de cruzar. B. Detener el vehículo antes de la línea de detención y esperar que se encienda la luz verde. C. Reducir la velocidad, pero avanzar si no hay tráfico. Letra B. Y eso es correcto. Número 16. ¿Qué consecuencias legales enfrenta una persona conductora que se niega a realizar las pruebas de detección de alcohol después de participar en un siniestro? A. Puede ser sancionada con suspensión de licencia, multas y penas de cárcel. B. Solo recibirá una advertencia si se niega a realizar las pruebas. C. No enfrenta ninguna sanción si no hay evidencia de consumo de alcohol. C. Letra A. Vamos a ver si eso es correcto y si es correcto. Número 17. ¿Qué debes considerar siempre que un vehículo venga en sentido contrario mientras piensas en adelantar? A. Que el vehículo en sentido contrario probablemente va a una velocidad menor que la que parece. B. Que el vehículo en sentido contrario podría estar viajando a mayor velocidad de la que crees y que el vehículo al que vas a adelantar podría aumentar su velocidad. C. Que el vehículo en sentido contrario podría detenerse para darte paso. C. Que me dice que la letra B. Vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. Número 18. ¿Cuál de los siguientes factores pueden afectar tus posibilidades de descubrir un obstáculo mientras conduces en la oscuridad? A. La potencia y ajuste de tus luces. B. El tipo de combustible que utiliza tu vehículo. C. La velocidad a la que conduces. B. El tipo de combustible que utiliza tu vehículo. Marque su respuesta. Hay algunas personas que me están marcando la letra C. Otros me marcan la letra A. Vamos a marcar la que la mayoría me marque. Vamos a ver. Letra C. La velocidad a la que conduces. Veamos si eso es correcto. Y es incorrecta. Atención con esto. La respuesta correcta corresponde a la potencia y ajuste de tus luces. Vamos a la pregunta de nuevo. ¿Cuál de los siguientes factores pueden afectar tus posibilidades de descubrir un obstáculo? Atención que eso tiene que ver con la oscuridad. Mientras conduces en la oscuridad. Claramente. Entonces. La potencia y ajuste de las luces. Vamos a ver la explicación. Conducir en la oscuridad. Al conducir en la oscuridad. La capacidad para detectar obstáculos depende de varios factores claves. Entre ellos la potencia y ajuste de las luces de tu vehículo. Unas luces bien ajustadas y potentes pueden mejorar tu visibilidad y reducir el riesgo de no ver un obstáculo a tiempo. También influye tu capacidad visual. La reflectividad del obstáculo. Las condiciones climáticas adversas. Y las luces del vehículo que viene en sentido contrario. Atención. Ahí está la explicación. Vamos a la siguiente. Bien. A. Perfecto. Marque su respuesta. Letra A. Y eso es correcto. Número 20. ¿Qué demarcaciones acompañan a los pasos de cebra a lugares no semaforizados? A. Solo una franja amarilla continua. B. Una línea doble amarilla sin ninguna otra señalización adicional. C. Franjas blancas paralelas al eje de la vía precedidas por una línea de tensión transversal y a veces líneas en zigzag al borde de la calzada. Esta pregunta nos salió ayer. Letra C. Y eso es correcto. Número 21. ¿Cuál es una de las acciones importantes que debes realizar antes de girar a la derecha? A. Señalizar o intención de mirar con anticipación suficiente. B. Encender las luces bajas delanteras. C. Aumentar la velocidad antes de girar. Letra A. Y eso es correcto. Número 22. ¿Qué sucede con la energía del movimiento cuando se aumenta la velocidad al doble? A. La energía del movimiento aumenta dos veces. B. La energía del movimiento aumenta cuatro veces. C. La energía del movimiento se mantiene igual. Letra B. Y eso es correcto. Muy bien. ¿Qué debes hacer, número 23, en caso de estar involucrado en un siniestro de tránsito? A. Continuar tu camino y no detenerte. B. Solo ayudar a la autoridad sin prestar ayuda. Solo informar a la autoridad sin prestar ayuda. C. Detener tu marcha. Prestar ayuda a las personas afectadas y dar cuenta a la autoridad. Muy bien. Está fácil, ¿verdad? Claramente que es la letra C. Número 24. ¿Qué debes hacer si conduces por la pista izquierda y ves un vehículo detenido en la pista derecha antes de un paso de cebra? A. Disminuir la velocidad y prepararte para detener. B. Mantener la velocidad y continuar sin detener. C. Acelerar para pasar antes que los peatones crucen. Muy bien. Ustedes me dicen que es la letra A. Recuerden que porque hay que disminuir la velocidad y prepararse para detenerse claramente porque puede aparecer un peatón de manera sorpresiva. Muy bien. Número 25. ¿Por qué es importante estar preparado para detener tu vehículo cerca de un carro de venta de golosinas o de helados? A. Porque las niñas y niños pueden correr hacia el carro sin fijarse en el tránsito. B. Porque los carros de venta suelen bloquear la calzada. Sí. Porque los carros de venta pueden moverse sin previo aviso. Ustedes me dicen que es la letra A. Esta también nos salió ayer. Muy bien. Número 26. ¿Por qué es especialmente importante que las personas conductoras presten atención a las niñas y niños en la vía? A. Porque las niñas y niños corren lentamente y es fácil evitar un siniestro. B. Porque las niñas y niños siempre respetan las señales del tránsito. C. Porque las niñas y niños no son conscientes de los riesgos del tránsito y pueden cruzar la calle repentinamente. Letra C. Y eso es correcto. Número 27. ¿Qué efecto tiene la baja percepción del riesgo del comportamiento de las personas jóvenes al conducir? A. Tienden a adoptar comportamientos más arriesgados como conducir después de ingerir alcohol. B. Conducen de manera más cautelosa y evitan situaciones peligrosas. Sí. Siguen todas las normas del tránsito de manera estricta. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Número 28. Multirrespuesta. Lo que debería hacer ante una falla total de frenos es... A. Circular lo más cerca posible del lado derecho de la calzada. B. Presionar y soltar el pedal varias veces si hay aire en el sistema de frenos. Con esta maniobra vuelva a funcionar. C. Puede usar el freno de mano, siempre de forma suave y progresiva. D. Soltar el acelerador y reduzca cambios más bajos tan pronto sea posible. De esta forma, el motor frenará su vehículo. Muy bien. La mayoría de ustedes me marca la letra A, B, C y D. Me dicen todas y claramente que son todas. Número 29. Número 29. Ustedes me dicen que en la letra B y eso es correcto. Número 30. Número 30. ¿En qué áreas debes ser especialmente cauteloso debido a la posibilidad de que niñas y niños jueguen en calzadas y veredas? A. En áreas residenciales. B. En autopistas. C. En áreas comerciales. Claramente que en la letra A, ¿verdad? Cuando hablamos de áreas residenciales, estamos hablando de lugares donde hay muchas viviendas. 31. ¿Qué debes hacer siempre que desciendas del vehículo a una situación de emergencia? A. Mantén las luces. Del vehículo a encendidas. B. Utiliza una linterna. C. Usa chaleco de alta visibilidad. Esta pregunta nos salió ayer, ¿ah? Es una pregunta que salió ayer. En una situación de emergencia, lo primero que usted debe hacer es usar el chaleco de alta visibilidad. Después de eso vienen los siguientes procedimientos, pero en este caso el chaleco de alta visibilidad es la primera acción que tenemos que adoptar para poder atender una situación de emergencia. Pero es la C. Pero es la C. Sí, claramente sale en la forma. A ver, hay alguien aquí. Andy me dice, hola profesora, soy nuevo. Me gustaría saber cuántas son las preguntas que uno puede equivocarse en el examen teórico. O depende a mí. Les recuerdo a todos y a todas que el examen teórico se compone de 35 preguntas. Muy bien. Por lo tanto, se compone de 35 preguntas donde existen tres preguntas que son de doble puntaje. corresponden a velocidad, sistema de retención infantil, alcohol y drogas en la conducción. Por lo tanto, el examen total tiene un total de 38 puntos. Usted aprueba con un mínimo de 33. Muy bien. Por lo tanto, si ya tuviera 32 puntos, ya tiene el examen reprobado. Y un triángulo reflectante, pero es que nos salen las alternativas posvivianas. Ya podríamos poner el triángulo reflectante, podríamos mantener la luz encendida, pero la primera acción siempre va a ser el chaleco reflectante. ¿Ok? Que eso es lo que nos dice él. Acá dice, siempre debes utilizar el chaleco de alta visibilidad cuando desciendes del vehículo. Fíjate que la palabra dice, ¿qué debes hacer siempre que desciendas del vehículo? Nos está diciendo claramente cuál es la acción que vas a realizar. A una situación de emergencia, este debe ser de color amarillo, contar con bandas de material retroreflectante, con un ancho no inferior a 50 mililitros. ¿Bien? Así que ahí está la respuesta. 32. ¿Qué debe hacer cuando te aproximas a un cruce sin semáforo ni señales de pared o se da el paso? A, debes ceder el paso a los vehículos que se aproximan desde tu izquierda. B, tienes preferencia sobre todos los vehículos en el cruce. C, debes ceder el paso a los vehículos que se aproximan desde tu derecha. Ustedes me dicen que es la letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Número 33. ¿Cuál de las siguientes acciones se considera una infracción gravísima según la normativa de tránsito de Chile? A, conducir un vehículo con una placa patente en perfecto estado. B, detenerse correctamente ante la señal PARI. C, conducir un vehículo manipulando un dispositivo de telefonía móvil sin un sistema de manos libres. Ustedes me dicen que es la letra C. Y eso es correcto. Número 34. ¿Qué prohíbe la ley no chat durante la conducción de un vehículo? A, usar el equipo de manos libres. B, escuchar música con el sistema de audio del vehículo. C, manipular dispositivos electrónicos no incorporados de fábrica. ¿Qué prohíbe la ley no chat? ¿Qué prohíbe la ley no chat durante la conducción de un vehículo? A, usar el equipo de manos libres. C, no se puede realizar la maniobra de marcha atrás, excepto por la indicación expresa de un carabinero. B, porque se pasó del lugar donde se dirigía. C, la maniobra sea indispensable para mantener libre la circulación fuera de un cruce. C, la mayoría de ustedes me marca la letra A y C. Veamos. Y eso claramente que sí es correcto. Vamos a corregir el examen. En esta situación tuvimos tres fallos, sobre un total de 35 preguntas. En este caso, con este resultado, nosotros sí aprobaríamos un examen teórico de conducir. Muy bien, ha sido un placer poder acompañarlos esta mañana en el videotest de este día martes. Les recuerdo que a las 11 de la mañana, en un ratito más, nos volvemos a encontrar con otro capítulo del libro para la conducción en Chile. Hoy día vamos con el capítulo número 2, de los principios de la conducción. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron correctas todas sus preguntas. Muy bien, que estén súper bien. Nos volvemos a encontrar en unos minutos más. Que estén bien, que tengan buen día. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.